Yo creo que Sema nos dejó cansados de tanto baile, ¿o no? ¿Estuvo bueno el baile con Tadeo? ¿Y ya no quieren más? ¿No quieren más baile? ¿Alguien quiere cantar? ¡Canta conmigo! ¡Otra vez, chica! ¡Otra vez, chica! De su poder y su gloria Servido en un regocito Pues nos ha hecho su cilindro Le damos sal a paz, al Señor Resistido por un poder Las naciones tributas favorán Tu reino la tierra divina Lo declaramos Señor Lo declaramos Señor Cantad alegres a Dios Habitantes de la tierra Lo declaramos Señor Lo declaramos Señor Cantad alegres a Dios Con alegría cantar De su poder y su gloria Servir de nombre del Señor Pues nos ha hecho su fin Cantad alegres a Dios Te damos a la paz San Señor Has castido de amor Y poder Las naciones Tributo ganar A tu nombre Para la eternidad Y tu reino la tierra divina Lo declaramos Señor Te damos a la paz Para la eternidad Y tu reino la tierra divina Lo declaramos Señor Te damos a la paz Lo declaramos Señor Te damos a la paz Te damos a la paz Te damos fair Le declaramos Señor Buenas noches Esta canción La escribie ...y describen mi relación con Dios ...' necessarily ¿Ya se canta? ¿Esto sigue? La pieza sigue? Gracias por ver el video.